Bienvenidos al concurso Mis Bolsas del Súper. Estas son nuestras concursantes por el menor impacto ambiental. Concursante número 1. Bolsa de plástico de un solo uso clásica. Estas bolsas están hechas de polietileno. Fueron inventadas por la empresa sueca Zelo Plastic en 1965, aunque fue hasta los 80 que comienzan a reemplazar las bolsas de papel del súper. Pueden tomar entre 500 y 1000 años en degradarse. Concursante número 2. Bolsa plástica biodegradable. El material del que está hecha PLA comenzó a producirse en 2001 por Cargill & Dow Chemicals. Prometen degradarse en tres meses en el agua de mar. Concursante número 3. Bolsa de papel café. En 1871, Margaret Knight inventó una máquina que producía bolsas con fondo plano. En las condiciones correctas, debería degradarse en unas ocho semanas. Concursante número 4. Bolsa de algodón. En 2007, las bolsas de 15 dólares diseñadas por Andy Heinemarsch, que decían, no soy una bolsa de plástico, se agotaron en un solo día volviéndose un artículo muy popular de consumo. Promete degradarse en 30 meses. Concursante número 5. Bolsa de plástico de PET o polipropileno. Estas bolsas aparecen en los noventas bajo la promesa de que la durabilidad de sus materiales evitaría consumir miles de bolsas de un solo uso. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que contamine menos? Una de las maneras de responder a esta pregunta es con el análisis del ciclo de vida. Se trata de un análisis que pretende medir el impacto ambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Se analiza cada paso en cómo el producto se fabrica, utiliza y desecha. El reporte en el que me basaré para este video es del 2018 y fue preparado por la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca. Este reporte mide dos impactos distintos. Cambio Climático e Impacto Ambiental Total Para el análisis de cambio climático, se agregaron todos los gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de las bolsas. No todos los gases de efecto invernadero son iguales, tienen potenciales distintos para calentar el planeta como ya hemos platicado en otros videos. Pero para una comparación simple, el equipo convirtió todos los gases al equivalente que tendría cada uno en fracciones o múltiplos de CO2. Mientras tanto, calcular el impacto medioambiental total es mucho más complicado. En este caso, los investigadores analizaron 15 efectos distintos, desde el daño a la capa de ozono hasta la toxicidad pasando por el uso de agua y distintos recursos. Al poner un número a cada una de estas cosas y sumarlas, pudieron comparar una amplia gama de impactos al mismo tiempo. Aunque aún así hay que aclarar que esta sigue siendo una sobresimplificación y no pudieron incluir todas las variables posibles. Lo primero que consideraron es, ¿qué se necesita para fabricar las bolsas? Porque de hecho, en la fase de producción es donde tienen su mayor impacto. Las bolsas de plástico de un solo uso son un derivado del petróleo. Específicamente analizaron las bolsas de polietileno de baja densidad. En el caso de las bolsas de plástico biodegradables, se analizó un biopolímero complejo de almidón, que es un plástico que incorpora almidones vegetales. En general, la fabricación de estas bolsas libera una cantidad de gases de efecto invernadero similar a la de las bolsas de plástico no biodegradable. Pero también hay algunos efectos adicionales por el hecho de que hay agricultura involucrada para fabricar los almidones de las plantas, agua, fertilizante y uso de pesticidas. Así que, si solo vemos el punto de vista de producción, el plástico biodegradable se evaluaría peor que el de un solo uso. Para fabricar una bolsa de papel, hay que empezar con un árbol. Es difícil comparar entre procesos tan distintos porque, inclusive, dependiendo del bosque, puede haber formas distintas de gestión de los recursos. En cualquier caso, el proceso de convertir la pulpa de madera en papel puede emitir muchos gases de efecto invernadero. Esto también depende del tipo de combustible que utilice la fábrica de papel, por lo que distintos estudios pueden llegar a conclusiones distintas. Para los investigadores que hicieron el reporte danés, el impacto de estas bolsas de papel es similar al de las bolsas plásticas en cuanto a su producción. También hay que aclarar que aquí hay muchas variables. Hay casos de cadenas productivas que pueden estar emitiendo más gases de efecto invernadero que las bolsas plásticas de un solo uso. Llegamos a las bolsas de plástico gruesas y reutilizables. Estas también se fabrican con derivados del petróleo y se necesita más material para hacer una bolsa más gruesa que para hacer una de las bolsas originales de un solo uso, por lo que de hecho el impacto es mayor. Estas bolsas más gruesas también son más pesadas, por lo que para mover la misma cantidad de bolsas se necesita más combustible para transportarlas hasta el supermercado. ¿Y las bolsas de algodón? Estas podrían parecer una opción ecológica, pero el cultivo de algodón requiere una gran cantidad de tierra, agua, fertilizantes y pesticidas. Quizás ya no recuerdes, pero hace muchos videos platicamos sobre el gran impacto ecológico que tienen nuestras playeras de algodón. Procesar algodón requiere mucha energía, por eso es que ciertamente es una gran idea utilizar telas que ya tuvieron un uso previo y no material virgen, aunque quizás estas bolsas formadas por retazos no sean tan estéticas. Si hablamos de bolsas de algodón que utilizan material virgen para hacer la comparación, los plásticos de un solo uso ganan en casi todos los aspectos. La primera conclusión que podemos ver en este punto es que en el tema de producción, si se utilizan materiales vírgenes, el peor material para hacer una bolsa para el super es el algodón. Si terminara el video aquí seguro que me llenarían de quejas porque obviamente el punto de cambiar las bolsas de un solo uso por otros materiales que sí puedan reutilizarse es en principio el tema de alargar la vida útil del producto. Una forma de comparar los distintos materiales es en efecto ver cuántas veces habría que reutilizarlos para compensar su impacto ambiental y comparar esto con respecto al impacto ambiental de una bolsa de plástico de un solo uso. Si solo consideramos el impacto sobre el cambio climático, las bolsas de papel y las bolsas de plástico biodegradables son más o menos equiparables a una bolsa de plástico de un solo uso. Por su parte, las bolsas de plástico reutilizables más pesadas necesitarán ser reutilizadas al menos 6 veces para compensar su impacto en el cambio climático. Y las bolsas de algodón tienen que utilizarse al menos 149 veces. Si vas al super una vez a la semana, eso significa utilizar la misma bolsa de algodón unos 38 meses, que es un poco más de 3 años. Todas estas cifras cambian si se observa el impacto medioambiental total y no solo el efecto invernadero. Si consideramos las otras 15 categorías que eran toxicidad, efectos sobre la capa de ozono, uso del agua, etc. En ese caso, para que sean más ecológicas que las bolsas de plástico de un solo uso, las bolsas de plástico biodegradable tienen que usarse unas 42 veces. Aunque realmente no sé si una bolsa biodegradable aguantaría en términos de resistencia mecánica tantos usos. En el caso de las bolsas de papel, tendrían que utilizarse 43 veces. Para la bolsa de plástica reutilizable hablamos de unas 54 veces en promedio, este promedio depende de si es PET o polipropileno. Esta es de todas la que parece más razonable porque es apenas poco más de un año y esperamos que este material sí tenga la resistencia mecánica como para aguantar todo este uso. Finalmente, en el caso de las bolsas de algodón, si hablamos de algodón virgen, estas tendrían que reutilizarse unas 7100 veces, que son 136 años y medio si solo utilizaras la bolsa una vez a la semana. Si te acostumbras a usarla más veces que solo para ir al súper, digamos que la usas 5 veces a la semana, son 1420 semanas, que es poco más de 27 años, lo cual implica un compromiso con esta bolsa de algodón de más años que varias relaciones humanas que conozco. Y si la bolsa fuera hecha de algodón virgen orgánico, habría que reutilizarla unas 20 mil veces. Los productos orgánicos no necesariamente son ambientalmente más amistosos ni tienen en su producción el mismo rendimiento. Hasta ahora pareciera que las bolsas de plástico de un solo uso no son tan malas si tenemos que utilizar tantas veces sus sustitutos. Pero eso es porque todavía no termino. No hemos hablado del tema de cómo desecharlas, que básicamente es la razón por la que en el mundo se comenzó a buscar cómo sustituir estas bolsas en primer lugar. Las bolsas de plástico de un solo uso no tienen un mecanismo ideal para desecharlas. Difícilmente se reciclan porque inclusive pueden atascar los equipos. Cuando las bolsas de plástico no son recicladas, pueden terminar en rellenos sanitarios, tapando alcantarillas, contaminando nuestros ríos, lagos y océanos, con variados efectos conocidos. Pueden atentar contra la vida silvestre de manera directa o convertirse en microplásticos y ser confundidos con comida, ayudar a movilizar sustancias tóxicas y un largo etc. Las bolsas biodegradables deberían desempeñarse mejor en este sentido, pero hay estudios que han encontrado que, aún pasados tres años de que fueron descartadas las bolsas, no todas estas biodegradables, de hecho se degradaron en todos los ambientes en los cuales se encontraron. Las bolsas de papel son fácilmente biodegradables y compostables, así como reutilizables, pero si simplemente se abandonan como relleno sanitario, terminarán liberando metano, que es un gas invernadero. Para los materiales textiles o las bolsas plásticas gruesas, la parte de disposición pesa menos comparativamente porque se espera que el uso de estos materiales evite la producción de muchas nuevas bolsas y de alguna manera se compensa la dificultad del desecho. Y además, sí pueden ser recicladas, aunque en muchos casos no lo sean. Finalmente, la conclusión de hoy es que no hay una respuesta tan sencilla como quisiéramos. Es importante cuando consumes bolsas reutilizables que sí hagas lo posible porque se utilicen la mayor cantidad de veces que se pueda. No hay una solución simple al tema de los desechos, así que cuando finalmente uno de estos materiales llegue al fin de su ciclo de vida útil, haz lo posible porque no termine directamente como relleno sanitario. Y definitivamente que no termine en ríos, lagos o directamente en el océano. A finales de la próxima semana les voy a platicar sobre un esfuerzo en el que todos podemos colaborar para mejorar el tema de la contaminación en los cuerpos acuíferos. Dato curioso, la Universidad Oxford es más antigua que la llegada de los mexicas al lago de Texcoco. Oficialmente se acepta que en 1325 se cumplió la profecía del águila devorando una serpiente sobre un nopal, aunque información codificada en documentos revela que los mexicas ya habitaban en el islote desde 1274. Mientras tanto, en la Universidad de Oxford ya se impartía enseñanza desde 1096, siendo la segunda universidad más antigua del mundo. Por diversos problemas estudiantiles fue disuelta temporalmente en 1209 y reaparece en 1214. Y en 1231 recibe la carta de universidad.